Vamos a charlar con Martín Palizzi, volante central, experimentado en el Deportivo Español. Martín, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos para todos. Bueno, Martín, esperando el partido de mañana, ¿no? Con ansiedad, pero también con la concentración, ¿no? De seguir en la buena racha. Sí, sí, bueno, preparando el partido por la mañana, ya un rato ya no voy a dormir, así que nada, mañana es un partido difícil como todos, pero bueno, con la tranquilidad de que se vienen haciendo las cosas bien y que seguramente mañana no va a ser la excepción, así que, bueno, con confianza de que vamos a hacer un gran partido. Martín, ¿qué les dejó la victoria ante Alem? Nada, buenas sensaciones, como todos, ¿no? Nos medimos con dos rivales candidatos de la categoría en las últimas dos fechas y hemos respondido muy bien. En los dos partidos superamos las adversidades, o en uno de ir perdiendo y en otro de que nos empaten. Así que, bueno, el equipo mostró cosas muy interesantes y, bueno, eso es lo que nos deja tranquilos. ¿Están terminando más enteros en los últimos partidos? Se los notaba, quizás, por la forma de jugar, de ir a buscar, lo de presión en alto, que quizás se quedan sin nafta en los últimos minutos. Sí, sí, la verdad que estamos terminando bien los partidos en ese sentido. Todos los partidos igual se presentan de manera distinta, cada rival te juega a su manera, no todos tienen las mismas armas, entonces lo que nos pasó también en estos dos últimos partidos, son dos rivales que también vienen a querer ganarte y, bueno, que abren malos espacios. Así que, nada, seguramente sí nos hemos quedado con esa sensación de que los segundos tiempos lo pudimos sacar adelante y eso nos deja tranquilos. Martín, ¿es importante para Español que el rival que lo enfrente también le juegue de tú a tú, cara a cara? Sí, por el juego que proponemos nosotros me parece que está bueno, que el partido se abra, que el rival también proponga, pero bueno, son circunstancias, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de partidos, porque como te dije, cada rival viene con sus armas, su negocio, su conveniencia y, bueno, nosotros de este lado tenemos que estar preparados y leer el partido para poder sacar la ventaja. Mañana, ¿qué partido te imaginás viendo el rival que, a ver, ganó tres partidos consecutivos, ustedes vienen a ganar dos, Español está invito, de todas formas como visitante quizás todavía no encontró la victoria, generaron mucho, ¿no? ¿Qué partido imaginás de visitante contra un Ballester que está agrandado? No, partido durísimo, durísimo, como para ser sincero los han sido todos, los dos venimos bien, es una realidad, no tenemos la victoria visitante todavía por esas circunstancias del fútbol, porque la verdad que con Mercedes se escapó faltando muy poco, de manera medio insólita, y con Juventud Unida hemos generado muchísimas situaciones y no las pudimos concretar, casi en esos días que la pelota cuesta muchísimo que entre, pero bueno, ojalá que mañana se pueda cortar esa racha, podamos lograr los tres puntos y, bueno, y hacer un gran partido. Martín, este sábado también van a jugar el primero contra el segundo, Berzategui contra la Madrid en Devoto. ¿Crees que es una jornada para cortarles puntos al naranja? Sí, nosotros igual tratamos de mirar nuestros partidos, la tabla de posiciones es una circunstancia, tenemos que seguir sumando en lo posible a tres, obviamente que uno mira para el costado para ver cómo se van dando los resultados, luego por lo que el camino es largo, van a pasar muchas cosas en el medio y hay que siempre sumar, en lo posible ganar. Berzategui es medio, como ha sido escrito, no se presenta de manera seguida, que un equipo arranque y gane los seis partidos seguidos, seguramente van a tener sus baches y bueno, ahí nosotros tendremos que estar criando para descontarle puntos, esta es una fecha que va a pasar eso, alguno de los dos puede llegar a caer o pueden perder puntos los dos y bueno, ojalá que lo podamos aprovechar ganando mañana. El medio campo de español siempre tiene jugadores de mucho buen pie, generalmente va cambiando el dibujo táctico, Gastón Madoni, si bien no hay confirmaciones, te toca casi siempre raspar a vos, porque el resto, sin desmerecer, por supuesto que cuando tenés que tocar, tocas, pero lo tuyo es más de recuperación y a veces podés quedar desprotegido, con jugadores tan buen pie como Farías, como el mismo Pachabocos, Teo Escobar o el que le toque entrar. Sí, generalmente el planteo nuestro es bastante ofensivo, jugadores de muy buen pie, todos saben jugar a la pelota igual, todos saben jugar al fútbol, pero bueno, tenemos un equipo que piensa más en el arco de enfrente que en sumar jugadores de equilibrio, por decirlo, defensivo, así que bueno, nada, yo en mi función me siento bien en lo personal, así que disfrutando del equipo que tengo, de los compañeros que tengo, de cómo se trabaja, tenemos un plantel muy competitivo para la categoría, así que bueno, eso es muy valioso para nosotros. ¿Cuánto vale, Martín, vos que tenés tantas batallas, que el campo de juego del Estadio de España esté tan bien, para que ustedes puedan desarrollar ese fútbol que estábamos hablando? Sí, sí, vale, vale, es algo fundamental me parece para nosotros, para el club, saber que tu cancha está en condiciones de poder jugar bien, a medida que van pasando las fechas y los días, cada vez la conocés más, a veces capaz que se pase un poquito el pasto, se va medio largo, pero tenemos una cancha que en la categoría no hay muchas, no llegan ni a cinco, de la calidad me parece que la de Español, así que bueno, nosotros trataremos de siempre estar con la ventaja de eso, porque bueno, después cuando va de visitante, te presentás en otras condiciones. Martín, cuando un futbolista dice, estamos conociendo más nuestra cancha, ¿a qué te referís con eso? No, no, en el sentido que nosotros, por un tema de cuidado, capaz no la usamos tan seguido para que esté en las últimas condiciones, porque si la usamos todos los días, la verdad que se hace difícil sostenerla como está ahora, entonces, en ese sentido, es una cancha de dimensiones grandes, prácticamente, bueno, de primera división, creo que son las medidas, entonces, en ese sentido, ¿no? Porque bueno, después viene el rival y se encuentra con la cancha de Español, que es una cancha amplia, y tenés un equipo que te exige, te propone, entonces, por lo que voy viendo, a los rivales que le presenta dificultad. ¿Algún balance de estos primeros ocho partidos, nueve que estás jugando a Español, estás conforme, crees que pueden tener más puntos de los que tienen? No, no, estoy bien, estoy contento, hoy, bueno, la fecha ocho, prácticamente un tercio del torneo, torneo largo, hay que estar tranquilo, ¿viste? Ir disfrutando cada victoria, y lo que se viene haciendo, creo que venimos de menor a mayor, de esos también está bueno, para seguir una linda seguilla, sábado, miércoles, martes, si no me equivoco. ¿Lunes? Lunes, bueno. Lunes. Tres partidos, la verdad que, bueno, importante para nosotros, en la que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible, porque después, bueno, viene la fecha libre, y nada, y ahí empezás a entrar en la mitad del torneo, así que, como te digo, es un torneo largo, ¿no? No hay que parar de pisar al de arriba, hay que seguir insistiendo en este camino, y bueno, después veremos para, como sonando las cosas. La última, Martín, vos decías, se vienen, bueno, tres partidos en menos de diez días, ¿no? Entonces, pregunto, el jugador siempre quiere jugar, pero es posible que pueda venir la rotación en alguno de los encuentros, ¿no? Ustedes eso lo tienen en cuenta, lo hablan con el cuerpo técnico, están siempre disponibles, pero es muy factible que pueda haber una rotación. ¿Ustedes mismos también pueden plantear eso? Sí, eso está en mano más de Gastón, ¿no? La rotación, bueno, él verá en qué condiciones llega cada uno, en el caso de que alguno sienta que también no está para jugar, también lo dirá, pero, bueno, queda más en mano de él. Lo bueno es que tiene mucha calidad de jugador dentro del plantel, como para que sigamos siendo competitivos, y que en cada partido debemos bien, así que, bueno, esto lo verá a Estonia, el cuerpo técnico, después de este partido o del otro. Martín Palizzi, te agradecemos esta charla con Furia Española, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, saludos, y nos estamos viendo hoy mañana. Dale, abrazo grande. Martín Palizzi, volante central, uno de los más experimentados de las voces de mando dentro del campo de juego del Deportivo Español.